¡Mira! 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 El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar Se me sale en la babita, yo no lo puedo evitar, no, no Chierto cerro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mallarín Chierto cerro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mallarín Ponga seguro que ahora si la juventud está brotando Cuando Juan y Caín, Chan Chan, en el mar se humillan arena Como sacudí al jive, a Chan Chan le daba pena Chierto cerro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mallarín Chierto cerro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mallarín Limpia el camino de pajas, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De alto cerro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mallarín De alto cerro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mallarín Son las cosas de mi Habana, cosas buenas digo yo Viene termido, me pide otro Chan Chan, otro al mendrón y viene reciclado Lenovo aguchando a todo pulmón Rampa arriba, línea abajo, vamos pa'lante con los de antes Que somos, somos de que Chan Chan Vamos a hacerlo sin hacerlo, vamos a gozar Permitemos de la Habana sana, pasajera de primera Venciendo todas las barreras Música De alto cerro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mallarín De alto cerro voy para Mallarín De alto cerro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mallarín Yo no sé cómo voy para matarte No sé cómo voy para matarte No sé cómo voy para matarte